Yo solo quiero estar donde tú estás Viviendo al diario en tu presencia No quiero darte solo adoración Yo quiero ser adorado Yo solo quiero estar donde tú estás En tu habitación por siempre Llévame al lugar donde tú estás Yo quiero estar donde tú estás Yo quiero estar contigo Morando en tu presencia Comiendo de tu mesa Rodeado de tu gloria En tu presencia Es donde siempre quiero estar Yo solo quiero estar Yo quiero estar donde tú estás Yo solo quiero estar donde tú estás Viviendo al diario en tu presencia No quiero darte solo adoración Yo quiero ser adorador Yo solo quiero estar donde tú estás En tu habitación por siempre Llévame al lugar donde tú estás Yo quiero estar donde tú estás Yo quiero estar contigo Yo solo adoración por siempre Yo solo adoración por siempre Tú estás Tú estás Oh mi Dios Tú eres mi fuerza y mi canción Y aunque debil sea En tu presencia fuerte soy Yo solo adoración por siempre Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Morando en tu presencia Comiendo de tu mesa Rodeado de tu gloria En tu presencia Es donde siempre quiero estar Yo solo adoración por siempre Yo solo quiero estar Yo solo quiero estar Yo quiero estar donde tú estás A ti atribuimos la gloria 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 Atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad, santo es el Señor. Gracias por ver el video.